Este 14 de agosto inicia en el municipio de Teocelo la fiesta patronal en honor a la asunción de Nuestra Señora con la tradicional bajada del arco, que concluye el próximo domingo y donde se espera registrar la visita de 10.000 personas. Rosa Isela Ríos Hernández, regidora única de ese municipio, explicó para Ollevera Cruz que la bajada del arco es una tradición que consiste en trasladar el arco que es construido por los lugareños hasta la entrada principal de la parroquia donde es colocado. Este es un arco que tiene un tamaño de 18 metros aproximadamente y pesa entre una y media y dos toneladas. Es cargado a hombro en 80 y 100 personas en un recorrido de dos horas aproximadamente. Este es una situación muy tradicional que año con año se lleva a cabo. En esta bajada del arco participan personas disfrazadas, ya sea de payasitos como es la otra tradicional o caracterizando algún personaje, algún animalito, algún fruto. Y esto propicia también un concurso de disfraces. Y el material también con el que se elaboran estos disfraces es material reciclado o material natural. El día viernes también continúa la fiesta. Tenemos actividades en el Teatro del Pueblo, actividades artísticas. Tenemos participación del ballet del municipio de la Casa de Cultura. Nos acompañarán el ballet folclórico de la Quinta de las Rosas, aquí de la ciudad de Jalapa, junto con el grupo de salsa, azúcar. También tenemos la presencia el día domingo del ballet de Actopan, que también visita nuestro municipio. Tenemos mucho material, muchos eventos preparados para nuestros visitantes. El Teatro del Pueblo a partir de las 6 de la tarde. Por la mañana hay otras actividades para que conozcan nuestro municipio. El propósito es promover esta feria para que también conozcan la riqueza natural con la que contamos, la riqueza gastronómica. También ya tenemos la parte hotelera. Y bueno, promover el turismo, que es visitando nuestra cascada de Texolo, que es un andador que está muy bonito, una vista natural muy bella. Respecto a las vaquilladas que desde la administración municipal pasada fueron prohibidas, aseveró que aunque esa disposición sigue vigente, aún hay personas que las realizan y que son casi imposibles de evitar. Propiamente no es que ahora cambie la situación. Hay un reglamento ya escrito, pero la gente no ha cesado de hacer estas actividades porque es la parte tradicional de nuestro municipio. En enero lo vimos, siguieron las personas organizándose para llevar a cabo este evento. Si bien es cierto, ha sido un poco más cuidado en cuanto a que no permitan que ya nuestros, bueno, que los animalitos que llevan sean maltratados, sean golpeados, sean torturados. Eso es lo que ha cuidado el mismo comité, la misma organización, pero lo han seguido haciendo. Hay una sanción para quienes lleven a cabo esa alteración hacia el reglamento, pero nosotros procederemos de esa manera, aunque implique una o tanto la dificultad en ser tantas las personas que participan en ello. De acuerdo con el director de turismo de ese municipio, Laureano Méndez García, se espera que en estos cuatro días sean alrededor de 10 mil personas las que arriben al municipio, tanto de las comunidades que pertenecen al municipio como de las zonas circundantes. También hemos tenido ya visitas de tanto nacionales como internacionales, sí se espera una gran afluencia durante los cuatro días, porque bueno, debido a que nosotros hemos creado un programa cultural que realce, más que nada, todo lo que Teoselo tiene y que pueda ofrecer. Tenemos también tres bailes gratis, empiezan el día de mañana. Los bailes los tenemos el 14, 15 y 17, son bailes completamente gratis en el centro de la ciudad. Y bueno, ahí pueden ustedes visitarnos, empiezan alrededor de las 10 y media. Tenemos, por ejemplo, el día de mañana la presentación de Grupo Nietzsche, que va a amenizar el baile, que va a estar también alternando con Grupo Araguanay. El día 15 tenemos a Capaz de la Sierra, con una banda de nueva generación que se llama Banda SR. Y el día 17 tenemos a los cadetes de Linares con Grupo La Máquina. Y lo que buscamos con esto es fomentar, que conozcan el municipio y que todas las empresas dedicadas al turismo, así como los comerciantes de la localidad, tengan una mayor percepción de capital. Informó para Oye TV, Telmechel Miranda.